En el vídeo de hoy te traigo un ejercicio de propiedades de los determinantes que créeme que muchos alumnos tienen muchísimas dificultades con este tipo de ejercicios que ya habrás visto en la miniatura del vídeo. No te preocupes, te lo voy a explicar paso a paso, te vas a dar cuenta que es un regalo, que es un ejercicio súper fácil, pero sí, te tienes que saber las propiedades de los determinantes. Vamos a aplicarlas, te voy a contar la propiedad que vamos a utilizar, cuándo se puede utilizar, cuándo no, y vamos a resolver estos tres apartados, el apartado A, el apartado B y el apartado C, de este clásico ejercicio de segundo de bachillerato y este clásico ejercicio también de selectividad. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota sin más y una nota top, que seguro que es lo que quieres y para eso estás en el vídeo de hoy. Así que como siempre te digo, toma papel y boli y prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market! Hoy vamos con un ejercicio que créeme que te va a ayudar muchísimo, porque suele caer en los exámenes y es súper sencillo, pero los alumnos, claro, no están acostumbrados a resolverlo y se lían. Bueno, para que no te suceda esto, lo vamos a hacer paso a paso, ya sabes, tres apartados, aplicando las propiedades de los determinantes, lo vamos a hacer paso a paso, ya verás qué sencillo es. Y antes de nada, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a ayudar a los alumnos a conseguirlo, lo hacemos con el programa Maths Acceleration, y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarlo y que nos contactaron a través del correo electrónico que tienes en la descripción o por mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Nos preguntaron cómo les podíamos ayudar y nosotros les dijimos que este Maths Acceleration era perfecto para ellos. Y a lo largo del curso, sus notas cambiaron y te lo van a contar en el vídeo que te dejo a continuación con dos de los alumnos de la temporada pasada. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo. Es que todo influye. ¿Y en selectividad, qué tal fue? Genial, 9,75. Que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marquez? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría la matemática suspensa, sino que es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana. Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Bueno, como ves, esto de Maths Acceleration funciona y no lo digo yo, lo dicen alumnos de otros años. Así que, si tú también quieres resultados iguales o mejores que todo esto, te invito a que te vayas al principio de este vídeo, que pinches en las tarjetas donde estos alumnos te van a contar primero que es Maths Acceleration, segundo, cómo te puedo ayudar y tercero, los resultados que obtuvieron a lo largo del curso trabajando con nosotros. Así que, si quieres igualar o superar estos resultados, contacta con nosotros a través del correo electrónico que lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok, que evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar. Si te podemos ayudar, lo haremos lo antes posible y si no, pues también te lo diremos. No te podemos ayudar, pero tienes todo el contenido gratuito aquí en el canal, ¿vale? Más de 1.500 vídeos a día de hoy y los que se vienen. Así que, como siempre te digo, suscríbete porque se tienen una cantidad de vídeos impresionante ayudándote a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y hoy vamos con propiedad de los determinantes. Así que, venga, es el momento de ir a la tablet. Es el momento de ir al lío. Bueno, ya estamos aquí en la tablet. Hoy vídeo no muy largo, pero es que detecto que este tipo de ejercicios a los alumnos se les complican. No entiendo por qué, cuando es uno de los ejercicios más fácil, eso sí, si te sabes las propiedades de los determinantes que vamos a aplicarle. ¿Qué dice el ejercicio? Pues dice que sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3, cuidado con esto, clave, esto de orden 3, ahora te diré qué significa, cuyos determinantes son el determinante de A1 medio y el determinante de B menos 2, haya una serie de valores. Hoy son A al cubo B menos 2 por A, todo ello el determinante, y el C A por B transpuesta, siendo B transpuesta la matriz transpuesta, ahí te lo aclara, pero bueno, B elevado a T, ya sabemos que es la matriz transpuesta o deberías saberlo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, vamos con el A. El A muy sencillo, ¿qué propiedad tienes que aplicar? Bueno, pues muy sencillo, la propiedad de la potencia, quiere decir que el determinante de A al cubo, esto será lo mismo que esto, estaremos de acuerdo. Son cosas muy de sentido común, pero que los alumnos, pues o no lo saben, o se lían, o no piensan que puede ser tan fácil, así que si has caído en este vídeo, pues lo menos te vas a llevar claro que esto es súper sencillo y que ya verás que fácil es, ¿vale? Así que, A al cubo estamos de acuerdo que es A por A por A, eso cualquiera lo sabe. Bien, lo que no sabe ahora el alumno es que puede aplicar una de las propiedades de los determinantes, que es que el determinante de una multiplicación es igual a la multiplicación de sus determinantes, ¿vale? Apúntate esta propiedad que se utiliza muchísimo. Cuando tengas un determinante general de toda una multiplicación, tú lo puedes separar en los determinantes de cada uno de los factores. Y ahora, ya tienes el ejercicio resuelto, porque claro, el determinante de A vale un medio, así que tendré un medio por un medio por un medio, es decir, un octavo. ¿Has visto qué fácil? Muy bien. Eso sí, antes de continuar, decirte que le escribas la propiedad que utilizas. Propiedad, no hace falta que le digas el número, sino que le pongas propiedad, el determinante, por lo que te he contado, el determinante de una multiplicación es igual a la multiplicación, bueno, a la multiplicación de sus determinantes, o de los determinantes de los factores, ¿vale? Lo redactas tú como quieras, pero lo importante es que demuestres que te saben la propiedad, aunque se la has visto en la O y lo has copiado o que te lo has aprendido, ¿vale? Venga, bien, perfecto, vamos al B. El B, ejercicio, vamos, que entran los exámenes muchísimo. Un determinante de un número por A. Bien. Aquí varias cosas que tenemos que hacer. Lo primero, cuando veas un número dentro de un determinante, tu misión es extraerlo para afuera. Esa es tu misión, eso es lo que te tienes que centrar. Pero ojo, ¿esto cómo se hace? Porque el alumno inexperto puede decir, vale, Diego, pues entonces menos 2 por el determinante de A. No, esta es la propiedad. No, vale, esto está fatal. Esto es de suspenso directo. ¿Por qué? Porque para extraer un factor de un determinante te tienes que fijar en el orden de esa matriz. Te dice que son dos matrices cuadradas, tanto A como B, en este caso la que me interesa es A, de orden 3, es decir, 3 por 3. Vale, te digo, ¿y esto a mí en qué me afecta? Pues muy fácil, porque cuando vayas a extraer este número va a estar elevado a el orden que sea la matriz. Es decir, que hoy es orden 3, elevado a 3, que mañana es orden 2, elevado a 2, que pasado es orden 4, elevado a 4. Tú elevas al orden del que es la matriz. Así que tendremos menos 2 al cubo por el determinante de A. ¿Vale? Esa es la propiedad que utilizo, que es, le escribes por lo mismo de antes, propiedad para extraer un factor, me fijo en el orden de la matriz y lo extraigo elevado a ese orden. ¿Vale? Opero menos 2 elevado a 3 menos 8 por el determinante de A que es un medio. Menos 4. ¿Vale? Muy bien, y vamos al apartado C, que lo voy a hacer aquí arriba para no borrarlo. C. Determinante de A por B transpuesta. Bueno, aquí aplicamos la misma propiedad que antes. Tenemos un determinante de una multiplicación igual que aquí, ya sabes que aplico la propiedad de antes que es el determinante de una multiplicación en la multiplicación de los determinantes y la, bueno, esto se lo escribes que es una propiedad que es la de antes pero bueno, o le dices aplico la propiedad del apartado A o no sé si lo escribes. Pero ojo porque nos queda otra propiedad. Obviamente este es un medio ahí nadie dice nada pero claro muchos alumnos dicen vale, yo tengo el determinante de B que es menos 2 hasta aquí lo entiendo Diego, pero y ahora el de la transpuesta como hay el de la transpuesta. Otra propiedad que tienes que aprender apunta el determinante de B es igual al determinante de B transpuesta. Es decir, la propiedad que tendrás que escribir es que la propiedad de los determinantes es que el determinante de una matriz cualquiera es igual al determinante de su transpuesta. es decir, que si yo tengo el determinante aquí de B transpuesta yo puedo poner que esto es exactamente igual a un medio por el determinante de B y el determinante de B sí que lo tengo así que sería un medio por menos 2 o lo que es lo mismo menos 2 entre 2 menos 1 ¿vale? y ya tengo el apartado A el apartado B y el apartado C del ejercicio de hoy. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo espero que hayas aprendido ya ves que es un ejercicio muy fácil pero entiendo que muchísimos alumnos se atascan en estos ejercicios pues unos porque no los han practicado para eso tienes aquí el vídeo de hoy otros porque no se saben las propiedades hoy hemos repasado algunas hay más propiedades echa un vistazo aquí al canal escribe en el buscador de YouTube propiedades de los determinantes profe de Marquez le añades si quieres que sea yo el que te lo explique o vete la playlist que tienes aquí en el canal pues eso para al final repasar más específicamente todas las propiedades de los determinantes que seguro que si estás en este vídeo es porque quieres seguir repasándolas y nada decirte que te suscribas al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota de la asignatura de matemáticas y además que nos sigas por Instagram o por TikTok porque el contenido también es diario pero es diferente en un minuto minutito y medio te voy a contar eso que te cae en el examen eso de lo que tienes dudas fragmentos muy pequeños pero súper efectivos que te van a ayudar a sacar una muy buena nota porque son cosas cortitas rápidas pero que se te quedan en la mente y nada YouTube Instagram garantitos como siempre y Maths Acceleration ¿qué es esto de Maths Acceleration? bueno por si todo este contenido gratuito no te es suficiente y necesitas más necesitas una ayuda extra alguien que te acompañe un tutor un profesor que te resuelva tus dudas personalizadas pues que sepas que aquí en la escuela tenemos Maths Acceleration ¿quieres saber más acerca de Maths Acceleration? pues echa un vistazo al vídeo que tienes al principio de este vídeo donde alumnos de otros años te van a contar pues eso que estaban haciendo antes que hicieron luego después cuando estuvieron en Maths Acceleration ¿qué es esto de Maths Acceleration? ¿cómo les ayuda a mejorar su nota? y por último los resultados que obtuvieron pues después de estar todo el año trabajando con nosotros ¿vas a flipar con los resultados? ¿cómo fliparon ellos? ¿cómo flipamos nosotros? ¿cómo alucinamos todos? ¿sus familias? todo el mundo y si tú quieres algo parecido pues contacta con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar y nos pondremos más a la hora lo antes posible si te podemos ayudar a conseguir esa nota que quieres así que nada agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Gracias! y suscríbete ¡Gracias!